Aplausos 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 Que no se acostaba mi madre Y ya está, ya está Mi mamá mío que yo no llegaba Y ya mi madre se me murió Y yo no tengo quien me pertenece Cuando yo no tarde llego yo Y ya mi madre se me murió Ay, ay, no maltratar a los niños Ay, ay, porque son chicos Ay, ay, yo son inocentes Ay, 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 no maltratar a los niños Porque yo me recuerdo de los míos Y cuando juegan con sus juguetes Ya viven en el calor frío Y yo, ay, ay, no maltratar a los niños ¿Quién me trata a una mujer y no tiene puertas de Dios? ¿Quién me trata a una mujer y no tiene puertas de Dios? ¿Quién me trata a una mujer y no tiene puertas de Dios?